El Real Madrid en detrimento del Getáfer a la jornada 30. Avanza Carrillo, se asocia sobre la banda derecha donde aparece el Carioca Tobías. Tobías que recorta intentando dejar por el camino desbordando sobre Jota, va a meter el centro. Alex Macías, que claramente está ganando importancia. El del Villarreal, colegiado de 31 años, nacido en el Ejido. Novena temporada en el bronce del fútbol español, avanza Tobías nuevamente. Intangible por la banda derecha al centro y que es bravo. Se ha arrancado en vuelo y quiere volver a marcar. Queda la bola rechazada nuevamente, le va a caer al Carioca para que la vuelva a probar. Se ofrece en cortito Álvaro Martín, no acaba de verlo del todo claro y va a parecer que iba a retroceder. El remate de Arribas, no acaba de encontrar Cuevas abriendo hacia la banda, a punto de ser obstruido. El árbitro dijo que ahí con Mejías. Pero acaba de encontrar en prensa local. Bravo, segundo palo, la quiere hacer buena Vinicius Tobías que va a encarar a Añito. Que tiene que ayudar ahora defensivamente a los suyos. Tres, se podría llegar a considerar así. Ataca ahora el Castilla, va a la vuelta de Adricuevas. Intenta proteger, ha completado su segundo doblete con el Castilla. Ahora lo comentamos porque busca darse la medida. Ceuta el intento de centro que intentaba probar Macías. No podemos pasar al 1-2, pero le acaban de impedir. Recuerden que ahora por parte del Ceuta está jugando con Mejías en portería. Defensa Macías, Lafarge, Gutiérrez y Alain hacia la banda izquierda. Por ahí aparece el fútbol español, como es el caso de Miguel Pérez. Nos comentaba que los afines al Ceuta no estarán contentos con Sánchez Villalobos por esas dos acciones controvertidas en la primera parte, en las que podían haber habido penalti. Sobre Carrillo, Tobías, quiere dejar por el camino Macías. Intenta moverle al cuadro foráneo, bola hacia la banda derecha. La amplitud sobre, abriendo hacia la banda donde aparece por ahí.